Como decían en mis tiempos Quítate el moño, quítate el otaco Aflójate lo que te tenga que aflojar Pero vamos a adorar a Dios con todas nuestras fuerzas El mismo Dios que Abraham creyó A mí me prometió que nunca me dejará El mismo Dios que amo y se llamó A mí me habló Me dijo soy el que soy Tu palabra no caerá El cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán hasta ver tus promesas El cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán hasta ver tus promesas El mismo Dios que Abraham creyó Tu palabra no caerá, la tierra desvanecerá A mí me prometió que nunca me dejará El mismo Dios que amo y se llamó A mí me dijo, a mí me dijo A mí me habló, me dijo Me dijo soy el que soy Tu palabra no caerá, tu palabra no caerá Tu palabra no caerá, el cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán hasta ver tus promesas El cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán hasta ver tus promesas Y si es, si es, si es, si es, lo veremos Prometiste que el cielo verá Prometiste que el mundo hablará Prometiste que el sordo oirá Tú lo harás, tú lo harás Prometiste que el muerto resucitará Prometiste que el fujo andará Prometiste que tú volverás Vivo está, vivo está Prometiste que el ciego verá Prometiste que el fujo andará Prometiste que el sordo oirá Tú lo harás, tú lo harás Prometiste que el fujo estará Prometiste que el fujo andará Prometiste que el fujo andará Prometiste que el fujo andará Vivo está, vivo está Vivo está El cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán Hasta ver tus promesas Hasta ver tus promesas El cielo pasará La tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán Hasta ver Prometiste que el sordo oirá Prometiste que el cielo verá Prometiste que el fujo andará 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 Tú lo harás, tú lo harás Prometiste que el fujo andará 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 El Señor no oirá Tú lo hará Prometiste Que el muerto resucitará Prometiste Que el cojo andará Prometiste Que el cojo andará Vivo irá Prometiste Que el cielo tendrá Prometiste Que no va a pasar Prometiste Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Prometiste Que el muerto resucitará Prometiste Que el cojo andará Prometiste Que tú volverás Vivo estás Vivo estás Vamos, vamos, vamos Alguien se tiene que regocijar Somos la generación Somos la generación Que verá milagros Que verá Rodigios y señales Si Él lo dijo Si Él lo dijo, Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Vamos, 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 díselo Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Vamos, vamos, alguien que lo pueda declarar conmigo hoy Si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Vamos, vamos, alguien que tiene que acordar al temor, a la duda Que si Él lo dijo, que si Él lo dijo, Él lo hará Si Él lo dijo, Él lo hará Gríbalo si lo dijo, si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Vamos, alguien que tiene acordar al temor, a la duda Si lo dijo, Él lo hará Díselo, díselo, díselo Si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará El cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra se cumplirá Mis ojos no cerrarán El cielo pasará, la tierra desvanecerá Tu palabra, mis ojos no cerrarán Díselo, díselo El cielo pasará Habrá alguien que pueda levantar su mano conmigo ahí donde está Vamos, vamos, vamos Porque alguien le tiene que hablar con autoridad a la duda Alguien le tiene que hablar con autoridad a la duda Tú le tienes que decir, espérate un momentito Espérate un segundito Dios fue el que habló Y la palabra a mí me dice Que el cielo pasa Que la tierra pasa Pero hay una palabra Existe una palabra Que cuando sale de su boca Todo lo demás se puede en amanecer Pero esa palabra se cumple Esa palabra se cumple Esa palabra se cumple Esa palabra se cumple Esa palabra se cumplirá No moriré hasta ver Esa promesa cumplida en mi vida Esa palabra se cumple Y el cielo pasará La tierra desvanecerá Tu palabra se cumple Mis ojos no cerrarán Y el cielo pasará Su palabra Su palabra Mis ojos El cielo pasará La tierra desvanecerá Oye, esa palabra es tan poderosa Que aunque la muerte toque mi puerta No podrá impedir No podrá detener Esa palabra Que ha salido de la boca Que ha salido de la boca Del Rey de Reyes Del Señor de Señores Diez Diez Hasta ver Disprunca Yes, 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 yes We bless your name, Jesus We bless your name, my Creemos en esa palabra Vamos, vamos, vamos Alguien que pueda decir Yo creo, yo creo, yo creo Que se caiga el mundo a mi alrededor Que se caiga el mundo a mi alrededor Pero yo creo Gracias